DJ Ramiro, lo más ok de Belén W White Records Presenta, Chris Brown Mr. Ramiro W Chandel Llega el club con el combo, rápido, largo y lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento, cintura, 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 cintura Seguimos asentándolo, cintura, 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 c Y nos fuimos en uno, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando besándola yo pa' repetirlo otra vez Quiero a ti que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que yo no quiero nada que no sea contigo ¡Prendelo! Seguimos asesinándolo, yo y yo y yo Sintiéndolo, venándolo Seguimos asesinándolo, yo y yo y yo Sintiéndolo, si que nadie lo vea Dificiéndolo Dificiéndolo, lo más potente de Belremix